¿Alguna vez quisiste despertar de un sueño y no pudiste? ¡Sí! Bueno, supongo que sí, el caso es que tú no pudiste debido al sueño, pero en el caso de nuestro prota, él no puede porque tiene a sus dos hermanas encima de él. Aguanta, no pienses mal, porque no, no pasa nada, el caso es que estas dos chicas debido a la noche tienen miedo, por eso duermen con su hermano mayor. Bueno, que estas dos chicas de por sí aman a nuestro prota, tanto así que le dan besitos de buenos días. Señor, qué suerte tienen algunos. El caso es que la mamá de las dos chicas las llama, y ya en la cocina, una de estas le dice a su mamá que besó a su hermano, a lo que la mamá le dice que es una loquilla y que lo siga haciendo. Ahora que para esto, hay una explicación, y es que resulta que nuestro prota no es un hermano de sangre con las chicas, sino que solo hermanastros, por ende se podría decir que puede hacer lo que quiera. El caso es que el padre del prota anda loquito, tanto así que pidió a Ako y Rico que enamoren a su hijo, y la que lo haga se casará con él. ¡Qué ofertón! No chicos, no es ofertón, es raro, pero ya que después vemos a nuestro prota corriendo para ir a la escuela, cuando de la nada se termina golpeando con la puerta de un camión. ¡Oh, eso tuvo que doler! Sí que tuvo que doler, pero aquí noqueado nuestro prota empieza a alucinar con sus hermanas, pero se levanta al ver que llega tarde a la escuela. Y cuando llega esta, sus compañeros le dicen que hay un examen sorpresa, a lo que este queda tonto. Pero aguanta que de misma forma, sus amigos le preguntan a qué escuela irá al terminar la secundaria, a lo que este les dice que no sabe, y les pregunta a sus amigos qué elegirán ellos. A lo que estos le dicen que quieren estar en la misma escuela que sus hermanas, y que su mayor deseo de estos es que sus hermanas los castiguen. ¡Qué pego que pego! Bueno, rarito, pero ya que, en la casa nuestro prota habla con Rico, la cual se quería declarar. Para esto entra a Col, la cual termina alargándola, de misma forma le dice al prota que no acepte a la otra hermana. ¿Qué? Mira, si no me entiendes, pues resumidamente, ambas hermanas buscan enamorar a nuestro prota y casarse con él, por ende son rivales. Ah, entiendo. A esto ya en la mañana, Ako estaba preparando el desayuno para el prota, cuando de la nada llega Rico, la cual le dice que no se le adelante. De misma forma, estaba por preparar un desayuno, pero aguanta que una cosa llevó a la otra, y terminaron agarrándose a piñas. Para esto los padres por primera vez se emputaron y les regañaron. Por otro lado, en la escuela nuestro prota andaba más tranquilo, ya que no estaba con sus hermanas. Cuando de la nada sus hermanas aparecen y le traen su almuerzo, para esto los chicos del salón empezaron a coquetear a sus hermanas. Esto no era parte del trato. Tranquilos, ya que nuestro prota planta cara a todos los del salón, para esto sus hermanas le dicen te amo en frente de todos. Es aquí donde nuestro prota se queda en shock, y lo único que dice es que se larguen. Es así como las hermanitas se van. Para esto, las chicas del salón empiezan a hablar mal de nuestro prota, a lo que este los manda a la M y corre por sus hermanas. Y ya cerca les dice que lo disculpen por esa reacción, de misma forma las hermanitas lo abrazan. Y pues ocurre un beso, pero Rico recetea de un lapo a Ako. Ya al día siguiente la madre de Ako y Rico termina preguntándole a nuestro prota cómo es que se declararon sus hijas, de misma forma le dice que acepte a una de estas. Todo raro, y lo peor de todo es que en el vecindario las madres se reúnen para apostar de con quién se quedará nuestro prota. Y si eso te parece mucho, en la escuela sus amigos de nuestro chico lo paran molestando para ir a visitar a sus hermanas. A lo que nuestro prota todo cansado empieza a golpear con su brazo la carpeta, a lo que termina rompiéndose la muñeca. Ya en su casa las hermanas como siempre lo terminan molestando, tanto así que terminan complicándole la muñeca. Pero bueno, los meses pasaron y el problema de la muñeca se solucionó, tanto así que sus hermanas lo llevaron a un karaoke vestidas de Santa Claus, y pues aquí las hermanitas aprovecharon mucho creo yo. En especial Ako, ya que esta puso alcohol en las bebidas, y pues nuestro prota cayó rendido hacia ella, y terminaron besándose. Y ya en la tarde nuestro prota junto a sus hermanas no recuerda nada, más solo les dice gracias, exactamente por llevarlo y desestresarlo. A lo que Ako aquí abre el pico y dice lo que pasó, y Rico termina correteándola por aprovechar de nuestro chico. Ya después nuestro prota junto a sus hermanitas para desestresarse van a las aguas termales, de misma forma en la noche Ako queda dormida y esta vez aprovecha a Rico, la cual termina besando a nuestro prota en el balcón, de misma forma ambos como que agarraron más confianza. Y pues aquí a nuestro prota se le vienen recuerdos, exactamente de su madre biológica, la cual terminó separándose de su padre, de misma forma nuestro prota desde ese día no paró de llorar. A lo que siempre para consolarse iba donde sus hermanas y las abrazaba, eso explica la razón de su amor. Bueno ya al día siguiente, el padre y madre de nuestros protas andan muy coquetos, como verdaderos esposos a lo que Ako y Rico piensan que estos tendrán un hijo. ¿Qué? Si tal cual, y ya en la escuela se lo cuentan a su hermano, a lo que este les dice que no ve posible que pase eso, y si pasa no hay nada de malo. Y ya con eso las hermanitas se calmaron, de misma forma quisieron darle un besito a nuestro chico, pero este no quiso, y ya en la noche nuestro prota con sus hermanas se ponen a estudiar, cuando de la nada del cuarto de sus padres se escuchan cosas raras, a lo que nuestros protas se deciden irse del lugar por la vergüenza. Y pues todo es un malentendido, ya que el padre estaba haciéndole masajes a su esposa. Cerdos. Ya al día siguiente, el clima andaba muy feo porque no paraba de llover. De misma forma, aún así nuestro prota fue a la escuela, y al salir se cruzó con la hermana de una de sus profesoras. El caso es que la tipa está enamorada de nuestro prota, ya que le dice que el compartir un paraguas lo convierte en su enamorado. Pero todo cambió cuando un carro los mojó, esto obligó a que nuestro prota vaya a la casa de la tipa, hasta que la lluvia pare. Ya ahí la chica lo lleva a su cuarto, de misma forma lo atiende de la mejor manera, y pues aquí como que la tipa se declara, pero nuestro prota macho alfa la rechaza. Bien hecho. Para esto la profe de nuestro chico llega, y pues resulta que la rubia pequeña no había avisado a su hermana mayor que el prota estaba en su casa. Por ende, la profe pensaría lo peor, es así como nuestro chico se esconde debajo de la cama, y pasa desapercibido. O eso creíamos, ya que al final la profe de nuestro chico lo encuentra, y lo parte a lapos. Ahora que esto no queda aquí, ya que la profe más noche en su cuarto se promete a acabar con nuestro prota, ya que para ella es una persona mal y pervertida. Y ya al día siguiente, esta visita a la casa de nuestro prota, esperando hablar con su padre, a lo que nuestro chico le dice que este no está, de misma forma le hace pasar a la casa. Y ya después de unos minutos, llegan los padres, a lo que la profe le dice que su hijo es raro, y que tenga cuidado con sus hermanas. A lo que los padres lo toman muy normal, y dejan en shock a la profe, ya que para ella, obviamente es algo raro y malo. ¡Eso es verdad! El caso es que viendo que los padres del prota están muy loquitos, se va. A lo que nuestro chico la lleva hasta el paradero. Para esto aparecen las hermanitas, las cuales le dicen al prota que si ahora está enamorada de la profe. Y pues nuestro chico dice que no, pero la profe al irse muestra otra expresión, dándonos a entender que siente algo por su alumno. Ya al día siguiente, Rico va a la escuela, ya que tiene una reunión importante. Pero nuestro prota junto a Ako se quedan en casa, a lo que ya libre Ako pide una cita a nuestro prota. Y lo primero que hacen es ir a comprar helado, pero se aburren rápido, y debido al calor vuelven a casa. Y ya aquí comen el helado y la pasan bien. Y ya en la noche Rico llega a casa con una cara de pocos amigos, ya que le fue mal. Y termina peleándose con Ako, y ya al día siguiente para que se le quite el mal genio, pide a nuestro chico que le dé un besito, a lo que este como buen chico macho alfa se lo da. Este muchacho me llena de orgullo. Ya en la noche, el padre del prota un poco borracho le pregunta a su hijo con quién de las dos hermanas se quedará, a lo que este no responde debido a la vergüenza que tiene. Pero bueno, los días pasaron y vemos que ambas chicas se unieron para cocinarle a nuestro prota, a lo que este se come tremendo banquete feliz. Rico. Y ya después las chicas se pusieron a beber con nuestro prota, a lo que como siempre, Ako y Rico se ponen a pelear, y pues muy inteligentemente, Rico termina dándole de beber toda una botella de alcohol a Ako, la cual cae de sueño al suelo. Y ya en la tarde, nuestro prota habla con su padre, y nuestro chico le dice que no sabe a quién elegir. A lo que el padre le dice que tiene mucho tiempo para estar con una de ellas. Y pues escondidas estaban las hermanitas, las cuales salen y dicen elígeme a mí. Y así termina esta historia norteña.